Por favor Continúa el atarcado entre los diputados a la Asamblea Nacional de la Oficialismo de la Oposición El diputado Julio Borges toma el derecho de palabra El espectáculo que le estamos dando a Venezuela a la bancada oficialista, por favor La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y con una conducta distinta Señor Presidente, señores diputados y diputadas Invitados internacionales, venezolanas, venezolanos, medios de comunicación Bienvenidos de nuevo a la Asamblea Nacional Como jefe de fracción Quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta Asamblea Y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria A ver si hacen algo por Venezuela El pueblo lo trajo La constitución nos convoca Y la historia nos demanda Llegar aquí Es una victoria del pueblo todo De las ganas de cambio De los deseos de millones de venezolanos Que dijeron Que dijeron basta Del pueblo Que hoy reclama Su derecho legítimo A pensar en el futuro A pensar en la patria De nuestros hijos Y de nuestros nietos Es la victoria De los que trabajan mucho Y ganan poco De los campesinos que no siembran De los jóvenes que se niegan a ir de Venezuela Y los que sueñan con volver Es la victoria De un país Que junto Gritó Unidad Y cambio Esta será recordada Como la épica Gloriosa De un pueblo Que negado a rendirse Salvó a la patria Con su voto Y es a ese pueblo Al que serviremos Con rectitud Y con honra Es también La victoria De la democracia De la ruta Del voto Que siempre impone Su camino Salvando el ventajismo El miedo Los atajos Y la violencia Es el inicio De darle instituciones Al país Pues este Poder legislativo Tiene frente a sí El desafío Y el compromiso De darle leyes Y darle vida A nuestro pacto fundamental Y desterrar Del ejercicio Del poder Esa famosa frase De José Tadeo Monagas La constitución Sirve para todo Que sirva nuestra Constitución Para legislar A favor De la crisis Que tiene nuestro país Que hoy Sufra los embates De la crisis Más severa De la que tengamos Memoria Vamos a hacerlo Todos Y en este sentido Como jefe De fracción Me toca presentar La agenda Legislativa Del año 2016 En primer lugar La ley De amnistía Y reconciliación Para que no haya Exilado Ni procesado Ni presos políticos Para que nadie Sea preso Por pensar diferente En Venezuela En segundo lugar Oígase bien La ley Que le otorga Derecho de propiedad A la gente Beneficiaria De la misión Vivienda Están acá Estas leyes A los millones De venezolanos Que viven En nuestros barrios Y que le vamos A dar el título De propiedad De su tierra Para que puedan Progresar En tercer lugar La ley Que le dé A nuestros Tres millones De jubilados Es estatique De farmacia Y alimentación Que nuestros abuelos No tengan Que debatirse Entre comer Y curarse Sino que puedan Realmente Vivir con dignidad Todos nuestros jubilados Aquí está Andrés La ley Que recogimos En cuarto lugar La ley De producción Nacional No es posible Que en Venezuela Haya Cuatro millones De hectáreas Sin producir Alimentos Mil doscientas Fábricas Expropiadas Que no producen Alimentos Llegó el momento De recuperar El orgullo De lo hecho En Venezuela Con trabajo Venezolano Con riqueza Venezolana Con progreso Del pueblo Venezolano Estas son Algunas De las iniciativas Que vamos A adelantar En el corto Plazo Y que el gobierno Tiene que entender Que esta crisis Que se originó Por sus desaciertos Por la corrupción Tiene que cambiar En Venezuela De manera Definitiva La crisis Que vive Venezuela Ponen evidencia Que quienes Nos han gobernado Nunca Han buscado Liberar A nuestro pueblo De la pobreza Quienes nos han gobernado No han querido Liberar A nuestro pueblo De la pobreza Sino que siempre Han pretendido Construir Un sistema De dominación Que someta La conciencia Julio Tiempo Mientras el diputado De la asamblea nacional